Mirad, Jesús resucita hoy, mirad, la tumba está vacía, el Padre ha pensado en él. De los hombres del Señor, de la vida salvador, mirad, Jesús resucita hoy, mirad, vive a nuestro lado, la muerte no tiene poder, proclamar por la fe, que está vivo y somos libres, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará. Él será, Él será, guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Él resucita hoy, aleluya, aleluya, aleluya. Él resucita hoy, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué hermoso la alabanza? Claro que sí. Muy bonita. Recuerden que lo importante es que Cristo resucite dentro de nuestros corazones. Eso es lo importante, ¿verdad? Él puede resucitar nuevamente en nuestros corazones, siempre y cuando nosotros queramos. Y dice que Él vive dentro de nosotros. Así es. Vive a nuestro lado, dice la alabanza, ¿verdad? En el hermano que tenemos a nuestro lado, en el hermano que nos encontramos en la calle, allí vive Jesús, allí está Jesús, ¿verdad? Así es de que otro hermoso canto de resurrección. Claro que sí, otro canto de, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y no quiero perder la oportunidad sin antes darle la bienvenida a todos los que se están integrando a esta gran familia. Muchas gracias por unirse a nosotros. Claro que sí, todos son bienvenidos a esta, a pasar, a formar parte de esta gran familia, la familia de Dios, como nosotros la hemos llamado, ¿verdad? Y esperamos que el Señor vaya tocando esos corazones y que cada día crezcamos más como familia, como hermanos, como hijos de nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro hermano, ¿verdad? Así es, y no se olviden de dejar allí sus likes y sus comentarios. Claro que sí. No olviden de decir que gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.